Otro tema que sé que a ti te toca mucho, que toca a niños, niñas y adolescentes, se dio ayer, se debatió ayer el tema del abuso, el acoso sexual y la prostitución infantil, la explotación sexual infantil en Boca Chica. El clúster turístico de Boca Chica tuvo una reunión con una organización que se llama Mais Puerto Plata y el Proyecto Caminantes, donde firmaron un convenio, un acuerdo, para justamente poder trabajar en contra de la explotación sexual infantil, que es uno de los problemas que nosotros hemos destacado en varias ocasiones que Boca Chica tiene, uno de los varios, ¿verdad? Esto fue ayer, martes, miembro de la directiva del clúster turístico de Boca Chica, que encabeza el presidente Manuel Copi, se reunieron con los representantes de la Fundación Mais Puerto Plata, el Proyecto Caminantes de la Caleta, para firmar el acuerdo EP-PAT, que lo digo, S-P-PAT, le voy a decir que son las siglas en inglés, de End Child Prostitution, End Traffic, que significa terminar la prostitución y el tráfico de niños, niñas y adolescentes. Este es el nombre del acuerdo que firmaron y a nivel mundial nosotros sabemos que es uno de los temas que organizaciones como Naciones Unidas, que tiene a UNICEF y otras, están trabajando para erradicar este problema, sobre todo, ¿y por qué lo coge el clúster turístico? ¿Por qué lo toma el clúster turístico de Boca Chica? Señores, porque hay gente que viene a hacer turismo sexual con niños. Claro que sí. Hay personas que pueden estar en cualquier parte del mundo y si saben que en República Dominicana hay un destino sexual infantil, bueno, pues déjame irme para allá y me voy un fin de semana. Y ustedes han visto la cantidad de escenas que se han dado de situaciones con señores mayores que son llevados a la policía porque tienen situaciones con menores y que son menores, ya lo ven normalizado porque es un negocio, lo ven normalizado porque es un negocio. En países en vías de desarrollo y que están vinculados al turismo es donde más se dan este tipo de temas del trabajo sexual infantil. Manuel Copi mencionó que el compromiso que tienen es consolidar el turismo responsable y sostenible, construyendo ambientes de tolerancia cero ante cualquier tipo de estas prácticas. Destacan también que trabajarán para sensibilizar a todo su personal, a los viajeros que visitan este importante polo turístico, proporcionando información del impacto negativo que genera si se permiten que se explote a los niños, niñas y adolescentes, que son menores de edad todos y con esto cómo repercute en la familia de ese niño, niña o adolescente y al mismo tiempo en el destino, porque ya se va identificando de forma negativa ese destino turístico y es lo que estas personas quieren hacer. El encuentro se realizó ayer en Marina Zarpar, uno de los lugares paradisíacos que tiene Boca Chica, y la idea de esto es poder empezar a generar estas campañas que ayuden a que la gente empiece a tener conciencia, que empezábamos con eso, es conciencia y educación. Dice, tenemos una responsabilidad como empresarios de velar por el bien de nuestros niños, niñas y adolescentes. El turismo es una actividad de diversión, de relajación y de experiencias positivas para los que nos visiten, y lo que debe ser también para la comunidad local, lamentablemente a veces hay personas que quieren aprovecharse de la vulnerabilidad y la necesidad de una parte de la población y es nuestro deber no permitirlo y denunciarlo, eso dijo Manuel Coppi, presidente del clúster, y la vicepresidenta del clúster, Jamel Baez, dijo todos los negocios afiliados al clúster turístico Boca Chica deben cumplir con ciertos estándares de calidad y de ética, e implantar protocolos, cuando por ejemplo tú ves, y eso lo he visto en lugares de allá, que hay una menor con un señor, eso empiezan a darle seguimiento, para ver si es su hija o si es una acompañante, y si es una acompañante que esté en un tema de turismo sexual, pues avisan a las autoridades, y esos señores es la práctica o el pan nuestro de cada día. Tuve una muchachita que me pasó una vez en un hotel de allá de la zona, que yo veía este señor con esta muchachita, yo decía, pero aquí yo no puedo creer, porque no son, ni siquiera por el color de piel, otras cosas, tú decías que no son familia, ¿qué hace con ella?